Con respecto al Congreso de la Patria, hemos evaluado esta instancia del Congreso de la Patria, la cual fue instalado el día sábado en la noche. Lamentamos que previamente a la instalación de este Congreso no haya existido la posibilidad de un debate amplio de la caracterización del mismo, del carácter, de los objetivos que se persiguen con la realización de este Congreso, que hemos oído que el 13 de abril ya tendría las conclusivas del mismo y por lo tanto nosotros seguimos insistiendo, y en eso somos fastidiosos a veces, en la dirección colectiva. Si previo a la realización de un evento nacional en el marco de una crisis económica que aspiramos de que no se agudice y se convierta en una crisis política-social, nosotros debemos entonces de debatir cuáles son las características de ese Congreso, cuál es el carácter, cuáles son los alcances, qué perseguimos con el mismo. Igualmente va a ser debatido en el Comité Central y el Partido Comunista fijará posición a nuestra participación en el mismo. No nos negamos en ningún momento, nos hemos negado como partida a la participación de eventos que permitan el debate, pero previo a nosotros debemos reunirnos para saber cuáles son los objetivos del mismo.